En la vida todos tenemos problemas, todos tenemos etapas, todos tenemos momentos puntuales que te hacen pues o estancarte o no poder seguir adelante, pero nuestro protagonista de hoy es especialista en derribar muros, en seguir hacia adelante, en trabajar a base de orgullo, de profesionalidad, de conocimiento, incluso con un cierto punto autodidacta, pero todo eso hace que Kiko, la sensación Martínez, nuestro protagonista de hoy, sea todo un referente entre las 16 cuerdas para los amigos del boxeo español. Si no me falla la memoria, será su séptima oportunidad mundialista desde que en 2013 conquistase el título de campeón del mundo. A sus 35 años, después de mucho trabajo, después de entrenar todos los días, no falla ni un día, pues se le ha presentado una nueva oportunidad. Una oportunidad que llega después de ese combate con Zelfa Barrett, en el que iba a haber una revancha, no llegó esa revancha y Matchroom Boxing le dio en Barcelona la oportunidad de seguir rodándose hasta que llegase este combate, el del sábado 13, frente a Keith Galahad, que pondrá ese título IBF en juego y lo hará frente a un Kiko que viene más concentrado que nunca, más trabajado que nunca, más responsable, con los pies en la tierra como siempre y dispuesto a dar mucha guerra. Vamos a ver qué nos cuenta en esta entrevista un boxeador que para todos es un orgullo y que para mí personalmente pues también es un orgullo saludar. Antes de hacerlo, por favor, comentar, likear, compartir, etcétera, todo para que podamos seguir trayendo protagonistas tan buenos como Kiko en el día de hoy o futuros nombres que seguro que os apetece conocer de primera mano. Así que, hecho eso, dicho eso, como queréis decirlo, saludamos ya a nuestro protagonista de hoy, Kiko Martínez, La Sensación. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Por dónde todavía te pillamos por España, por lo que veo? Sí, aquí estamos todavía en casa y, bueno, deseando ya estar en el Reino Unido y cumplir todo lo que llevo soñando hace mucho tiempo ya. Hoy es el lunes 8. ¿Cuándo viajas para Inglaterra? Pues viajamos martes. Ya viajamos martes. A cabo del día estaremos en el Reino Unido y y nada, la verdad que ya deseando estar allí. Vale. Antes de entrar en lo que es el combate, ¿de peso, de preparación, todo bien? Sí, bueno, ya andamos en el peso, en el peso de la pelea y ya estamos dando ya el peso. Ahora lo único, nos toca ya recuperar todo el trabajo que hemos realizado durante este campo de entrenamiento y coger otra vez las ganas y la ilusión. Bueno, con ganas y la ilusión ya la tenemos, sino recuperar todo el esfuerzo que llevamos detrás, que es esta semana que nos toca recuperar y descansar para llegar el sábado al mil por mil. Después de tanto tiempo como profesional, llega una oportunidad de volver a sentir la emoción de poder conquistar el mundo. No sé cómo has trabajado en la preparación, si has trabajado como siempre, ¿has buscado alguna preparación más específica? Sí, hemos cambiado mucho. Yo creo que hemos corregido todo lo que fallé, porque al final fallé yo. Yo siempre soy el culpable de todo lo que me pase. Nunca busco un culpable, nunca lo he buscado y nunca lo buscaré. Entonces he corregido todos los fallos que yo he cometido en el pasado. Ya no solo la alimentación, sino la preparación, en el descanso, en no cargar cosas que no son mías también, que cargaba cosas que no eran mías. Y todo lo he realizado para cumplir mi sueño, para cumplir el sueño ya no solo mío, del equipo, de todo el equipo, de toda mi familia, de toda la gente que sigue remando conmigo, que ha estado remando conmigo todo este tiempo. Y creo que todos hemos trabajado y hemos luchado para llegar el sábado de la mejor manera. Hablabas de tu equipo, ¿con quién te has preparado para este combate? Y me gustaría saber si has podido contar con sparrings similares a lo que puede traer el sábado Galahad. Pues no me he estado preparando aquí en Elche. Ya mis últimas preparaciones las estoy haciendo aquí en Elche, en el Club de Evolución, con Vicente Fernández. Y nada, siempre con todo, con pendiente de Tilín, pendiente de Maravilla Voz, todo como siempre, pero la estoy haciendo aquí en casa porque es donde yo me siento a gusto, es donde yo me creo posible conseguirlo todo porque estoy rodeado de mi familia, de mis hijas, de mi día a día, de mi ambiente y de todo, ¿no? Sí, hemos tenido sparring de lujo como Bernard Torres, hemos tenido a Juanfe Gómez, hemos tenido a chicos también diestros, profesionales, que nos han ayudado bastante, amateur también con mucha calidad. Hemos tenido sparring de mucha calidad como siempre, ¿no? La verdad que casi un campo de entrenamiento bastante exigente, bastante duro. Ya que el rival que vamos a pelear va a ser un rival bueno, un rival difícil, un rival muy habilidoso, ¿no? Donde te pelea con las dos manos igual. Hemos tenido sparring bastante bueno, las manoplasas han sido igual de zurdo, de diestro, de todo. Entonces, llegamos sin excusa, llegamos totalmente convencidos en la victoria y sin ninguna excusa que pueda haber en el camino. Antes de entrar en el combate y por ir un poquito de atrás alante, me gustaría preguntarte por este combate que tuviste en septiembre en Barcelona. Iba a ser anteriormente la revancha contra Barrett, ocurrió lo de su madre. No sé si personalmente te daba algún tipo de miedo no hacer el boxeo que querías en septiembre y que eso pudiese trastocar tus planes a largo plazo. Ya sabes que cada vez que te subes al rin pasa cualquier cosa, ¿no? Con cualquier rival, ¿no? Por eso yo soy una persona que respeto a todos mis rivales y los respeto en el campo de entrenamiento, ¿no? He entrenado todos los días, ya no solo en el campo de entrenamiento, sino en mi día a día, ¿no? Yo soy un boxeador que se prepara 24-7, todos los días de la semana. A todas horas estoy bien preparado, ¿no? No me desordeno ni me desentiendo de mi objetivo que es volver a ser campeón del mundo. Obviamente pasaron muchas cosas con Cefa Barrett que fue para la edad para Julio, se murió su madre, lo siento mucho, es algo que no se lo deseo a nadie, solamente él ha pasado ese dolor. Yo pasé el dolor solo del entrenamiento, de la preparación y de mis horas perdidas, pero en ninguna duda, o sea, en ningún momento me puedo poner en el labor de él, ¿no? Que es perder a un ser querido. Entonces, obviamente no estaba para pelear conmigo, él quería luego en septiembre una pelea más o menos para ver cómo él se sentía después de todo el dolor que había pasado. Obviamente lo necesitaba, creo que era, creo que es comprensible. Gracias a Marrum me dio una pelea ante todo para darme por lo menos el valor de mi trabajo, que fue pelear en Barcelona. A mí me encantó volver a pelear en España. Pelear en Barcelona, que es un sitio donde me encanta estar, es una ciudad preciosa, la afición es increíble, me quieren muchísimo, los quiero muchísimo. Me trataron súper bien en los gimnasios. A ver, que se ha ido un poquito la imagen. Sí, me estaban llamando, me estaban llamando. Ahora ya está, volvemos. Y nada, entonces, todo fue bien. Y yo solo, al pelear con Cersa Barre, con Cersa Barre, perdón, yo estaba buscando mi oportunidad mundialista, ¿no? Yo sabía que había salido una oportunidad y esa oportunidad era pelear con Cersa Barre, no decir que no a una gran promotora como el Marrum, ir para Inglaterra y hacer una gran pelea, ya que yo siempre estoy entrenando, ya que yo siempre estoy bien. Obviamente no era mi peso, no era mi visión, pero tenía mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Entonces yo fui a buscar mi oportunidad para encontrar una oportunidad mundialista. Gracias a Dios ha salido. Gracias a Maravilla Vos, gracias a Marrum, volvieron a salir esas oportunidades. Entonces, a mí no me se ha perdido nada pelear con Cersa Barre, solamente era una oportunidad mundialista, que era lo que yo buscaba. Decías, o nombrabas a Marrum, después de tu combate con Barre, Edi Hearn habló muy, muy, muy bien de ti. Obviamente ya se planeaba esa revancha, no pudo ser. Después del combate en Barcelona, si ganabas, ¿intuías que podía llegar esta oportunidad? Honestamente no. Honestamente yo pensaba que iba a ser la revancha con Cersa Barre. Yo pensaba que iba a llegar ahora, para diciembre, la pelea, pero todo, ya sabes cómo es el mundo del boxeo, todo cambia en un momento. Entonces creo que eso era una pelea muy atractiva para para el público inglés, para el público español, y decidimos todos, ya no solo ellos, todos, coger esta oportunidad mundialista, que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Una oportunidad mundialista en mi peso y en mi división, no en una división en la que yo no creo, vamos, que sea campeón del mundo. Obviamente hay gente muy fuerte, hay gente muy grande, hay gente que me saca mucho peso, entonces son muchas ventajas las que yo estoy dando ahí y en este deporte no puedes dar tanta ventaja porque es un deporte muy duro y muy sacrificado y con gente muy buena, muy talentosa, muy rápida y si da muchas encima, muchas, ¿cómo se llama esto? Mucha ventaja, pues obviamente va a ser todo más difícil. El sábado, como siempre, detrás de la televisión va a estar muchísima afición, miles de aficionados apoyándote, Kiko, pero también lo bueno que tienen las figuras como tú es que atraen gente de fuera del mundo del boxeo para apoyar, para animar, para meterse en esta familia de las 16 cuerdas, por así decirlo. Si le tuvieses que explicar a alguien que no es del mundo del boxeo cuáles son los peligros de tu rival el sábado, ¿cómo lo dirías? Pues creo que es un boxeador muy habilidoso, muy talentoso, entonces de ahí ya te va a complicar la pelea muchísimo. Y en este caso, si no me equivoco, creo que es su primera defensa del título. Tú has tenido siete con esta, me parece, oportunidades mundialistas. ¿Cómo de importante va a ser la experiencia el sábado 13? Pues para mí al día de hoy va a ser la más importante de mi carrera, ¿no? Porque obviamente voy a pelear en una segunda división contra el campeón, ¿no? Obviamente puede ser una de mis últimas oportunidades mundialistas, entonces esto se convierte en una pelea muy, muy, muy importante para mí. De todos, de todas las oportunidades que has tenido, obviamente, esta es la más importante de los últimos años. No sé si además de lo que es el boxeo estrictamente, te has apoyado en otros factores, en la familia, en tus hijas, ¿cómo afrontas este combate? Este combate lo afronto muy bien, ¿no? Porque todo ha sido súper, súper positivo, ¿no? Cuando empiezas una preparación o la puedes empezar bien o la puedes empezar mal, ¿no? Obviamente ninguna preparación va a ser fácil, ninguna preparación te va a pillar. Todos los días contentos, todos los días felices, todos los días motivados, entonces son preparaciones que al final son preparaciones, ¿no? Un día estás bien, un día estás mal. Un día te ha salido bien todo y un día le ha salido bien todo a los sparrings, ¿no? Bueno, no vamos a decir que los sparrings no hagan su trabajo o que tú no estés bien. Es que hay días, ¿no? Hay días que te pillan bien y hay días que te pillan y hay días que le pillan mejor al rival, ¿no? O sea, a los sparrings. Entonces creo que es una preparación 10, ¿no? Que es una preparación dura, es una preparación exigente, es una preparación de las que te levantas por la mañana y no tienes ganas de nada nada más que descansar. Pero aún así afrontas el entrenamiento, afrontas la dieta, afrontas el castigo que realizas durante ese día. Y creo que es una preparación que voy súper, súper, súper bien a la pelea. Y gracias a Dios vamos a una pelea sin lesiones, sin dolores y sin ningún tipo de... De problemas, gracias. De problemas en el entrenamiento. Entonces llegamos bastante, bastante, bastante bien y muy ilusionados en volver a ser campeón del mundo. Yo sé que las apuestas no están a mi favor. Yo sé que todos los fanáticos o todos los más sabios del boxeo no están a mi favor. Pero yo ya hice que se equivocaran. Yo ya lo hice muchas veces en mi carrera. Entonces lo volveré a hacer. El sábado volveré a hacer que todo el mundo se equivoque. Volveré a ilusionar al mundo, a ilusionar a las personas que aún no teniendo nada puedan saber que sí se puede, que sí se puede conseguir un título del mundo, que sí se puede cumplir en los sueños con trabajo, con disciplina, con ganas y con ilusión. Y sí se puede. Yo voy a demostrarle a todo el mundo que sí se puede. Cuando te juntas con Vicente y con Tinín por primera vez a tomar un café y planear el combate, de lo que se pueda decir, ¿qué combate imaginas? Pues va a ser un combate difícil, ¿no? Va a ser un combate difícil, pero a la vez va a ser un combate que se va a guardar en la historia del boxeo español y se va a guardar en la historia del boxeo mundial, ¿no? Porque es de la única manera que se puede guardar, siendo un combate difícil y ir a ganar un combate difícil. Entonces, no me cabe en duda que el sábado será una pelea histórica para el boxeo español. Después de las últimas experiencias y de lo que está viviendo el mundo del boxeo, ¿tienes miedo a que en un combate igualado los jueces puedan ser determinantes? ¿O te has centrado en competir y ganar? No, yo solo voy a subir a pelear y a ganar. Creo que todos estos años que he hecho, he peleado para intentar convencer a los jueces o para intentar convencer al público contrario, ha sido una equivocación mía, ¿no? Al final subimos a pelear para los árbitros o para la afición que no es nuestra y que ya de momento ya no nos quiere. Entonces, creo que en ese momento me estoy equivocando yo. Entonces, yo voy a subir a hacer mi trabajo, voy a subir a ganar mi pelea y voy a subir a hacer mis deberes, ¿no? Que me van a marcar mis entrenadores. Entonces, de ahí, si alguien se tiene que equivocar, que sean los jueces o que sea la afición inglesa o que sean los sabios del boxeo. Pero yo no me voy a equivocar esa noche porque subiendo a ser fiel a mí, a ser fiel a mi boxeo, volveré a ganar, volveré a hacer historia y volveré a hacer que se equivoquen ellos, no a equivocarme yo. Entonces, yo subía sin hacer mi trabajo con Zerfa Barre, con George Warrington, con el Momo Romero, con el Jace Agua, con Matebula y gané mis peleas y ellos se equivocaron o me dieron mi victoria. Pero de las otras maneras que he perdido con otros boxeadores no fui yo, fui a convencer a todo el mundo menos a mí. Entonces, Kiko Martínez subirá siendo fiel a su boxeo, siendo fiel a sí mismo el sábado y ganará de esa manera la pelea. El otro día Rubén Díaz, el viernes pasado, luchaba por el Campeonato de Europa en el que era, dijo él, su último combate a los 42 años. Tú eres bastante más joven, pero me llamó mucho la atención la posibilidad o la idea que tenía él de retirarse con ese Campeonato de Europa si es que lo conseguía. Si tú consigues el Campeonato del Mundo, ¿vas a seguir dando guerra? Sí, claro, y si lo pierdo también voy a seguir dando guerra, buscaré el europeo y buscaré ser más grande. A mí lo único que me hace feliz en esta vida es boxear. Creo que subir al ring, no sé el pensamiento de cada uno, yo no me puedo meter en la cabeza de cada uno, pero yo sí me meto en la mía y si yo subo al ring pensando que va a ser mi última pelea, que si pierdo, me retiro o si gano o sigo, creo que voy a seguir perdiendo yo porque no voy a subir 100% a pelear, voy a subir con algo en mi cabeza de derrota y no. Yo voy a subir a hacer mi historia y seguiré boxeando, pierda o gane porque mi historia aún será más grande para una cosa o para otra. Has competido desde el principio de los días, Kiko, eso no se te puede negar. Has trabajado como una auténtica bestia para seguir cumpliendo tus sueños, como dices, ¿no? Pero, ¿qué diferencias ves con el Kiko de hace 10 o 5 años? Un Kiko que se cuida, un Kiko que hace todo bien, un Kiko que está dispuesto a ser campeón, no a ser campeón con trabajo, no a creer solo en la suerte, sino a creer en la suerte con el trabajo. Kiko Martínez hace 5 años, hace 10 años se equivocaba mucho, ¿no? Yo aprendí solo, yo aprendí solo por el camino, yo no tenía familiares atletas, no tenía familiares boxadores, no tenía a nadie alrededor mía que me cuidara y Kiko Martínez aprendió solo por el camino, no tuve a nadie, por suerte o por desgracia, para aprender de ellos, ¿no? Yo aprendí solo, entonces, obviamente, todos esos, todos esos fallos los he corregido al día de hoy. Kiko Martínez está mejor que nunca, no quiero tener 20 años, no quiero tener 25 años atrás, quiero estar como estoy ahora, porque gracias a todos los errores que cometí al día, hace tiempo, soy la persona que soy ahora. Qué bueno, te quería preguntar ya por último, ¿no? Ya un poquito más personal, ¿cómo se está viviendo esta semana previa en Elche? ¿Qué te dicen los vecinos, qué te dicen los amigos? Vas con una sonrisa por la calle, ¿no? Sabiendo que es un orgullo para tu ciudad tenerte ahí, ¿cómo vives estos días antes del viaje? Pues yo, Juan, yo vivo en el campo, yo me compré una casita en el campo y vivo a las afueras de Torrellano y de Elche y ahora mismo estos días no salgo mucho de casa, voy al gimnasio, entrenamos con muy poquita gente y me vuelvo a mi casa y me mantengo toda esta semana, llevo unas semanas muy centrado en la soledad, en estar solo, en entrenar prácticamente solo con el entrenador y no estoy con mucha gente al día de hoy. Salgo muy poco a comprar, casi todo lo hace mi mujer o mi familia, me lo acomoda todo muy fácil porque ahora al día de hoy estoy muy centrado, muy ubicado en la pelea y no quiero perder ese objetivo que yo tengo, ¿no? Yo soy así. Entonces ahora lo que más me conviene es estar solo, creo que es algo muy importante para mí, pero sí es verdad que toda la gente del pueblo está muy pendiente de mi pelea y muy pendiente de lo que yo haga el sábado por la noche. ¿Jico Martínez es más fuerte físicamente que mentalmente o al revés? No, yo creo que soy muy fuerte psicológicamente, ya hemos visto por todo lo que yo he pasado, la gente todavía no sabe realmente por lo que yo he pasado en mi vida y todavía sigo aquí, todavía sigo peleando, sigo luchando. Creo que soy el doble aún más fuerte psicológicamente porque fuerte es todo el mundo, lo único que no lo aguanta de cabeza y creo que Kiko Martínez es mucho más fuerte psicológicamente que físicamente. Independientemente de eso, lo que sé es que Kiko Martínez es un enorme boxeador, una excelente persona y en lo personal de lo que nos conocemos, Kiko, pues desearte toda la suerte del mundo porque sé que el trabajo lo has puesto, sé por lo que has pasado y desearte que puedas volver a reinar porque no solo será tu éxito, será también el de todo el boxeo español y yo creo que eso para nosotros es un orgullo. Muchísimas gracias Juan, yo lo único que quiero es traer ese cinturón para España, demostrarle a todo el mundo que sí se puede, con disciplina, con dedicación, con objetivos claros y volver a brindarle un campeonato a todo el mundo, a la afición española y al mundo del boxeo. Una última cosa, prométeme que si ganas te vas a tomar el domingo de descanso. Bueno, y lo intentaré, vale Juan, ya sabes que yo entreno todos los días del año y esa es mi locura, es la locura que yo llevo en mi cabeza y no me gusta descansar, no me gustan las vacaciones, no me gusta el tiempo libre, me gusta estar siempre, mi rutina me encanta, es la que me hace feliz y mucha gente no lo entenderá, pero otra gente sí lo entenderá y estará diciendo es que es normal. Pues como dicen los aficionados del Atleti, en los que no me incluyo, pero tengo muchos amigos del Atleti, bendita locura Kiko, bendita locura. Bendita locura que vuelvo a estar aquí gracias a mi obsesión y gracias a mi locura. Pues oye, un abrazo enorme, mil gracias por estos 20-25 minutitos de entrevista. Pronto estará en redes sociales y la podemos compartir con todos los amigos del boxeo, de los deportes de contacto y el sábado créeme que seremos miles los que estaremos apoyándote. Muchísimas gracias Juan, un abrazo a todo el mundo y aún queda Kiko para rato, lo prometí hace tiempo y lo sigo prometiendo. Hay mucho Kiko todavía para demostrar a todo el mundo que con las ganas se va a todos los lados. Pues un abrazo enorme. Gracias. Gracias Kiko. Por seguir un poquito con lo que decía al principio, yo creo que ha quedado claro, en la vida hay dos tipos de personas, las que ponen excusas y las que no. Y Kiko es de la segunda, sub-35. Hemos hablado de la preparación, de cómo está de concentrado, de la capacidad que tiene para hacer daño a Keith Galahad, de lo que ofrece su rival, de la situación en general, de cómo lo afronta, del viaje, de Londres, de Matchroom, bueno, un poquito de todo y también de la vida, ¿no? Que siempre es bonito hablar de la vida con gente como Kiko La Sensación Martínez. En lo personal, un orgullo de haberle entrevistado. En lo profesional, desearle toda la suerte del mundo, que sepa que el sábado va a haber miles de españoles empujando, porque si hay una figura que más o menos nos unifique o que tenga ese cariño de todos, pues es Kiko Martínez. Dentro de muy poco, en muy pocos días, nuevos vídeos, más entrevistas, esta vez con deportistas UFC. Pero todo esto llega, si llegan los likes, los comentarios, si compartimos, si hacemos crecer este canal, que oye, estoy súper agradecido con cómo va el canal, no me puedo quejar, no tengo ni una mínima queja, pero estoy seguro de que podemos crecer muchísimo más. Beso enorme, abrazo grande, toda la suerte del mundo para Kiko. Nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en Jotas Aura Boxing. Hasta pronto.